Es colombiana, no es colombiana, es con plata Pero que bonita cumbia, mira, es de la vida El vestido de Víctor Z Echile Ahí te vas a vos Ritmo Juan Ritmo Puebla Puebla Ritmo Frente la vela, que la cumbia va, vive con vela, que la cumbia va, vive con vela, que la cumbia va, vive con vela. Mérita de la vela, Mérita de la vela, que la cumbia va, vive con vela, que la cumbia va, vive con vela. y bajo la semilla y bajo la semilla y bajo la semilla Cumbia, cumbia, mi amor, de Víctor Sera, mi nuevo ritmo Cumbia, 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 cumbia El Luzo Candela 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 El Luzo Candela